Hola locas y locos de los perfumes, que ya estamos en enero, que ya toca entrar de lleno en esos aromas de temporada para el año 2022 2022, ya se me tiene que quitar de la cabeza ese 2021, ¿por qué? Pues eso, pues que ya hemos cambiado del año, ¿verdad? Bueno, pues eso, 2022 y entramos con las frutas de temporada de este mes de enero en el que tenemos frutas interesantes, además que son ese tipo de frutas que en este momento las encontramos en su pleno apogeo pero que muchos de estos aromas luego nos sirven para la temporada de primavera-verano, curioso, curioso e interesante pero vamos a ir ya con ellos que sé que lo estás deseando y vamos a comenzar por la fruta de la pera La pera, por supuesto, la encontramos en todos los supermercados y con muchos sabores, jugosa, fresca y es así como la vamos a encontrar en el perfume de Elisa Girl of Now, aquí lo tenemos en un perfume que, por supuesto, la pera no es uno de sus mayores o más resaltados aromas Es un perfume sobre todo que combina lo que es la almendra y la leche de almendra con esa nota de pera con un toquecito de pistacho para seguir dándole sensaciones aromáticas a esas almendras y luego además la combina pera con mandarina que va a ser otro de esos aromas de esta temporada con un toquecito floral de azahar y magnolia Es un perfume sumamente femenino, sumamente adictivo, que es desde luego delicioso sobre todo para esta época que aún hace un poquito de frío, ahí lo tenemos Y las uvas, ¿hace nada te has estado comiendo las uvas en estas navidades? Pues es que la uva es una de esas frutas de esta temporada Cuando nos vamos a ello, nos tenemos o tenemos el perfume de Ir Saint Laurent In Love Again Aquí lo tienes Este perfume combina las notas frutales, deliciosas, jugosas de las uvas, las grosellas y moras junto con ricos aromas de mandarina y con tonos florales de rosa o peonía Un conjunto frutal, fresco, que tiene frescor, toquecito floral, pero una combinación frutal que es absolutamente deliciosa Mientras lo voy guardando por aquí, nos vamos a ir a la fruta de la naranja Tenía unas cuantas, unas cuantas posibilidades, pero digo voy a traerte este antes de despedirlo de la casa El perfume con naranja de Pink Sugar Dreamy Sunshine Aquí está Dreamy no, Creamy, Creamy, Creamy Sunshine Bueno, pues este perfume de la casa de perfumería Aquolina Es un aroma que combina lo que es la leche de coco con el tono de mandarina o naranja Son parte de las frutas que seguimos viendo para esta temporada Esto, eso sí, lo más importante de este perfume no son solo esas notas cítricas que lo van a refrescar Porque aquí es muy importante ese coco También tiene mono y también tiene flor de tiare Y toquecitos de mimosa, ylang, ylang, vainilla y caramelo Eso sí, no te olvides con ese particular, furioso, agradable, más o menos aroma de los perfumes de Aquolina De acuerdo, no te olvides que para mí no es un perfume para todos los gustos Te tiene que gustar La piña También viene a ser uno de esos aromas que no solo nos gusta, nos encanta en primavera, verano Es que la piña, y todos lo sabemos, que llegan las navidades y tenemos las piñas como postre el día de navidad ¿Y qué tenemos con piña? Aquí lo tengo El perfume que nos lleva de fiesta con 212, Carolina Herrera 212 Bit Wild Party Un perfume que lleva la piña al máximo nivel En este caso podría ser ese tipo de piña para época fresca, para época nocturna Sin tener que ser un perfume especialmente de verano Sobre todo porque aparte de piña y pomelo, otro de los aromas de este mes Lo combina con orquídea, un aroma que le da una oscuridad y nocturnidad especial Azahar, rosa y maderas de fondo De este modo convertimos en un aroma con piña Que podría resultar un aroma de verano En otra cosa completamente distinta Un aroma nocturno y fácil de llevar en otras épocas del año Esta es también una edición especial de Carolina Herrera Que como no, hay que mencionarlo y tenerlo en cuenta Nos vamos al perfume, o al aroma, perdona De la mandarina nuevamente Mandarina con toquecitos de naranja y limón Tres notas de esta temporada Principalmente mandarina en el que nos encontramos El perfume de Tudo Azur De la casa Anima Vinci En este caso, como te he dicho Combinación de aromas frescos a más no poder Naranja, mandarina y limón Con un aroma de fondo de ron y azúcar moreno En este perfume se combinan estos aromas Para darle un toque fresco a ese aroma de ron Que lo hace impresionante Delicioso y muy, muy único El lichi Es época de empezar a recolectar los lichis Para luego hacer nuestros maravillosos perfumes Y postres, por supuesto que sí Creo que hay latas de lichis en almíbar, ¿no? Bueno, creo, creo haberlo visto Bueno, perfume con lichi Ángel Nova Eau de Toilette Efectivamente, oye que por cierto Que el aroma del lichi También le da como una parte Fresca, un poquito cítrica, ácida Es una fruta especial Luego el sabor sí que tiene un poquito de dulzor Pero se siente también fresquita Lichi Aquí lo tenemos en este perfume de Ángel Nova Eau de Toilette Como veis, es más clarito que lo de Parfum Aquí nos combinan la fruta del lichi Junto a flores de rosa o magnolia Con un fondo de cedro Es más suave, más ligero, más fresco Que el primer Ángel Nova Eau de Toilette Que también, como es un poquito más denso Pues se siente también más fuerte Y aquí, sin duda, completamente delicioso Y más fresquito y llevadero Habíamos dicho el limón ya en otros perfumes Como veis, parece que los perfumistas Se ponen de acuerdo en compaginar Estas notas frescas de enero En los mismos perfumes Nos vamos al limón La fruta del limón Que ya sabemos que viene a ser fresca Un limón Aquí en España, sobre todo, limón Es ese limón amarillo Limón dulce Creo que le llamáis en otro sitio Como limón dulce, no lo sé Ahí lo tenéis Este limón contiene Este limón no Este perfume contiene limón Que perfume tan chulo y tan bonito El perfume de Ángel Mousse Versión Eau de Toilette De acuerdo Aquí lo tenéis Combinación de aromas, sobre todo Con aromas tropicales Y luego cremoso, chocolatoso Efectivamente Limón con mandarina y maracuyá Viene a ser fresco Toque frutal Dulce Muy rico Pero que luego se combina Con ese aroma De crema De cacao Chocolate Y caramelo Esto es una locura No solo para el paladar Es que es una Es un aroma Burmán Súper divertido Súper rico Como no De la casa Mugler Ahí lo tenéis Que chulada Verdad Y es que Que aromas tan especiales Que nos llegamos a encontrar Y bueno Completamos esta selección Con el aroma del pomelo En este caso El pomelo Que también tenía muchos Pero digo algo Que no sea súper súper cítrico De pomelo Sino algo más divertido También es cítrico Pero muy especial Edición especial De Carolina Herrera 2, 1, 2 Splash Aquí lo tienes Este es el que viene Como en una lata De refresco En esta edición especial Nos vamos a encontrar Un perfume De aroma De pomelo Cítrico Que une ese pomelo Con la mandarina O el lychee Todo de la temporada Junto con Aromas florales De rosa Peonía O jazmín En esta edición Súper chula Que merece mucho la pena Y ya que estamos En este perfume Os digo Últimamente Carolina Herrera Me da mucha pena Porque cuando veo Este tipo de perfumes O como el 2, 1, 2 Que os he enseñado antes Me doy cuenta De que Antes Trabajaban mucho más Otras secciones Otras colecciones De sus perfumes De Carolina Herrera Y en la actualidad Prácticamente Solo sacan Ediciones especiales Del taconcito Del good girl Y parece que se han dejado En el olvido Estas otras líneas Que estaban muy chulas Que son muy divertidas Muy ricas Para aquellos amantes Apasionados De la perfumería De Carolina Herrera Por favor Que los rescaten Y vuelvan a trabajarlos Así que Bueno amores Esta ha sido La selección De este mes En las frutas de temporada Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y por supuesto Nos vemos En el próximo mes De frutas de temporada Un beso enorme Nos vemos En el próximo perfume Adiós